Yo voy a recibir el milagro, lo necesito, sabes que te amo, ten misericordia de mí, en el nombre de Jesús, eso es, ven, créale, 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 ese es, créale, solo créale, créale y le comienzan a arreglar al momento. ¿Quién más está enfermo? ¿Qué le molesta? Sí, la cabeza hasta abajo de la piel. ¿Todos a mano? No, no, no. Por eso le digo, pero para que le arregle todo, yo tengo que tener la fe que arregla todo. Desde las coronías hasta las puntas de la piel. ¿Usted cree que le va a sanar todo? Sí. ¿Seguro? Sí. Tiene que estar sensible, si no, la unción no la va a poder sentir. A veces nuestra boca dice, yo no tengo la culpa y no me culpa a mí, le van de su mano sencilla. ¿De qué es lo que tengo listo? Tengo la arteria tapada. Que te haga una arteria, no hay un bypass. No hay una seruna. Por eso, que te haga una arteria. No lo quiero. No, pero sin bisturí, ¿qué le digo a Dios? La niña no quiere. Sáquese de chalina, ponga ahí en la silla. Solo crea, solo crea y va a sanar. Mire, 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 mire cómo la andereza la columna. Varios cosas le tiene que arreglar ahí. Mire delante de ustedes. Levante su cabeza así. Cierre su. Cierre su. No dudas, ¿sí? En el nombre de Jesús. Si deja que el temor se apodere de usted, sabe ir enfermo, ¿sabe? De usted en pedo. De usted en pedo. De usted en pedo. Créale, 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 créale. Con todo su corazón. La fe no es en la cabeza, es en el corazón. Eso es. Esa es la fe que sale, la del corazón. La verdad solo es conocimiento, razón. La razón no funciona con la fe. Eso es. Sin miedo, sin miedo. Dele, si puede sanar. Dele, dele, recibe esa sanidad. Recibe esa sanidad. Recibelas sin miedo. Algunos van a tener problemas por sus temores y sus miedos. ¿Qué más se te enferman? Espérame. No lo tiene. No lo tiene, ¿cierto? Esa es su nombre. ¡Gracias! ¿Qué tiene? Gracias. Gracias a tu papá. ¿Usted cree que Dios puede operar el corazón? ¡No! Cuando se trata del corazón hay un pequeño detalle. Te vas a levantar un poco mareado. De repente no vas a poder caminar. ¿Te podrán llevar a casa? ¿Lo pueden llevar? Sí. Sí, porque a veces cuando le operan el corazón, de verdad, es como si salieras de un quirófano. Sí he visto eso. Y se levantan un poco mareados y no puedes caminar. Es normal. ¿Listo? ¿Te van a operar o no? Dice con tu boca, pero tienes que tener más fe que esa. ¿Sabes que yo puedo percibir tu fe aunque no lo creas? ¿Sabes que Jesús estaba sentado ahí y le decía por qué va a cavilar y se muestra corazones? Eso se llama ciencia. Ciencia. Los dones del Señor son parte operativa para la administración sobrenatural. Levanta tus manos así. Levanta tu cabeza para atrás. Créle con todo tu corazón. Dile, hoy me operan. Me operan. Me operan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora. Recibe. Sin miedo, sin miedo, muchachos. Sin miedo. Créle a Dios. Ahora recibe. ¿Quién más detenido? ¿Qué demonios? ¿Ah? La diabetes. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el todo? De todo. Así como en botica. Levanta tu mano hacia siempre. Con todo tu corazón. Dile, papá, hoy arréglame todo. Sin miedo, sin miedo, ya está la gloria sobre ti. Tienes un cuerpo para que puedas curar a tu cuerpo para que puedas curarte, mujer. Déjala, déjala, déjala. Ya está, ya, 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 ya. También esto me están arreglando. Sin miedo. A su nombre. Si tú abres tu corazón y digas que esa gloria tome el control de tu organismo, él entre tu organismo, lo endereza, lo arregla, lo cambia y lo sale. Levanta tu mano hacia siempre. Vamos a hacer otra tentativa con Dios, ¿sí? Levanta tu cabeza para atrás. Dile, Señor Jesús, ayúdame a creer en lo sobrenatural, en lo sobrenatural, en lo sobrenatural, en el nombre de Jesús, de Jesús. Ahora. Recibe. Cha. 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 Ahora quiero que te revisen, ¿eh? Me hagan hecho ahí todo. Y en un ratito. Que se revise toda, hermana, toda. A ver, una revisada. No, revisa todo lo que está mal. Tóquete por todos lados de piedaduría. Duro, duro, duro. La rodilla, la cabeza, el cuello, todo. Gloria a Dios. Sin nada.